Por encima de la superioridad del enemigo Mi nombre es Joaquín Serrano, soy productor, director y coguionista de la película Alas de Gloria Mi nombre es Carlos Martínez, soy productor ejecutivo de la película Alas de Gloria Mi nombre es Esteban Pedroso y mi papel en la película en principio fue reclutar la gente necesaria para realizar el teaser y después me dediqué al diseño de personajes Es un proyecto que busca resaltar el valor histórico que tenemos a través de esta guerra llamada Guerra del Chaco que gira en torno a las hazañas más valientes de la aviación paraguaya dentro de este conflicto Esto fue un trabajo arduo de casi dos años de investigación entre lo que hicimos, entrevistas Así también hablamos con muchos historiadores, el museo nos nutrió muchísimo, de mucha info Fuimos, hicimos unos scoutings allá, entonces fuimos un poquito a ver y respirar como es ese aire del Chaco Para la creación de personajes arrancamos primeramente definiendo las características de cada uno y a partir de esas características más bien psicológicas empezamos a desarrollarlo Alas de Gloria está producida por otro mundo audiovisual y Kili Studios Kili Studios es un emprendimiento que desarrollamos justamente para crear historias cinematográficas Tenemos todavía un largo tiempo por llevar, pero tenemos la energía, las ganas y hoy también gracias a los apoyos que estamos teniendo los medios y maneras para llevar este sueño adelante Ser parte de lo que representaría la primera película de animación paraguaya significa estar cumpliendo un sueño que desde que arrancamos todos los animadores en Paraguay nuestro sueño fue el de hacer una película Que Alas de Gloria sirva también de inspiración para jóvenes que se animen, que quieran entrar y que quieran cumplir sus sueños a través del cine que es algo que nos apasiona, es algo que queremos hacer toda nuestra vida